El cambio de paradigma social junto a la incertidumbre tecnológica y energética han propiciado un clima favorable para el renting de vehículos, una fórmula de movilidad que se ha popularizado y se ha posicionado en el mercado como una de las favoritas entre los conductores. Como adaliz de la movilidad, el renting ha mantenido siempre un firme compromiso con la seguridad vial y la eficiencia, de manera que ha impulsado políticas para mejorar la seguridad en carretera y fomentar los buenos hábitos de conducción. En este sentido, ha facilitado a los conductores el acceso a vehículos más modernos, más nuevos y más avanzados tecnológicamente de una forma más económica, de manera que ha contribuido activamente a la renovación del parque de vehículos, siempre en paralelo a la búsqueda real de un modelo de movilidad más comprometido con el medio ambiente. El renting flexible y el renting de V.O. favorecen la adquisición de vehículos prácticamente nuevos a la vanguardia en tecnología y seguridad y sin necesidad de hacer un desembolso importante en un momento en el que la fabricación de coches trata de superar una crisis de escasez de materiales a nivel mundial. Todas estas ventajas, en una coyuntura de incertidumbre social y económica, potencian la tranquilidad de los usuarios, fundamentalmente la de los particulares, ya que esta fórmula de adquisición de vehículos les permite que, en caso de que la legislación y o las necesidades personales varíen, puedan cambiar de coche en un plazo corto de entre seis meses y cinco años. ¡Gracias!